Música 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 Y a la sombra quedaba el mar, cuando se nos sentábamos a la hija de mi amor. Otra vez se fue agitando y se fue secando, mi guardia y mi corazón. Otra vez se fue agitando y se fue secando, mi guardia y mi corazón. Y a la sombra se fue agitando y se fue agitando y se fue agitando y se fue secando, mi guardia y mi corazón. Y a la sombra. Otra vez se fue agitando y se fue agitando y se fue agitando y se fue agitando y se fue agitando. ¡Gracias!